Luis, despierta. El aire es tóxico. Luis, despierta. Despierta, ¿no ves que el aire está contaminado? ¿Qué? ¿Qué es que está pasando aquí? ¿Por qué no hay nadie en el que sea? No puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué demonios haces aquí? ¡Aire! ¡Aire, por favor! ¡Aire, ayuda! Está bien, brujeré. ¡Vanme las abritas! ¡Sí! ¡Aire! ¡Aire, al fin! Gracias a Sabritas, gracias por el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!